y bueno, ¿qué vamos a ver en esta ayudantía? En esta ayudantía vamos a ver lo que es el sistema cerrado. Dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, ¿no? Y se puede dividir en dos partes. Sistema cerrado, límite fijo o sin variación de volumen y sistema cerrado, límite móvil o con variación de volumen, ¿no? Claramente esto lo vimos en la ayudantía 2 y esto lo hemos visto en la ayudantía 3, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema cerrado, límite móvil, pero cuando tiene topes, ¿a qué me refiero con topes? Este cuadrito acá son los topes, ¿no? Esto puede ir acá abajo o también puede ir acá arriba o puede ir arriba y abajo, depende. Ya les voy a explicar cómo se hace. Y bueno, ¿cuáles son las características de este sistema cerrado? Las características son que generalmente consta de dos o más estados termodinámicos, ¿no? Generalmente como mínimo siempre existe tres cuando tiene topes, siempre son tres o más mayor, igual que tres, ¿no? ¿Cuál es otra característica? Este proceso es guasiequilibrio, proceso que ideal se puede decir que esto ocurre muy lentamente, es decir, este émbolo acá, yo al calentar se va a comenzar a desplazar muy lentamente esto a presión constante, ¿no? A eso se refiere proceso guasiequilibrio, proceso ideal o demás, ¿no? ¿Cuál es otra característica de este sistema cerrado? La otra característica sería que este sistema cerrado sí realiza trabajo, ¿no? Si yo caliento esto, eso se va a comenzar a desplazar y cuando comienza a desplazarse, ya sea para expandirse o para comprimirse, existe un trabajo, ya sea positivo o una expansión y negativo por una compresión, ¿no? Y bueno, veamos antes la parte teórica. Suponiendo que tengo acá un dispositivo cilindro émbolo, acá en estado inicial, ¿no? La pregunta, Karam, ¿por qué tiene estos topes, no? ¿Para qué sirve el tope? Por más que yo tenga acá una presión externa demasiado grande que la interna, estos topes de acá no van a dejar que se puedan mover, por más que yo lo ponga a enfriar, enfriar, este émbolo no va a poder bajar más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene los topes. Entonces, si yo tengo acá un ejemplo, supongamos que tengo una presión externa de 3 kilogramos fuerza, ¿no? Y la presión interna va a ser de 2 kilogramos fuerza. Por si acaso, siempre que exista topes, siempre que existe esto, esto me dice que la presión externa es mucho mayor a la presión interna. Es por eso que existen estos topes de acá, para que no puedan bajar más abajo. Yo voy a empezar a calentar este cilindro émbolo. Si yo le doy calor a este cilindro, a la K, a este cilindro émbolo, una vez que yo lo empiece a calentar, ¿qué es lo que va a pasar? Como tengo acá 3 kilogramos fuerza de presión externa, yo tengo acá 2 kilogramos fuerza de presión interna. ¿Cuál sería el primer paso que debe pasar para que eso se comience a desplazar? El primer paso que debe pasar es que se debe igualar la presión externa con la presión interna. Es decir, para que eso se comience a desplazar ya sea para arriba o para abajo, siempre se debe igualar las presiones. Cuando es con topes, la presión externa es diferente a la presión interna. Entonces, yo debo calentar esto. ¿Hasta cuándo debo calentar? Yo debo calentarlo de un estado inicial o un estado 1 a un estado 2, hasta que las presiones se lleguen a igualar, digamos. Y yo al calentar este cilindro émbolo, ustedes recordarán qué es lo que pasa. Como tiene acá 2 kilogramos fuerza, yo lo voy a calentar. Todavía es muy poco para que pueda mover este émbolo. Entonces, lo debo calentar esto hasta que sean 3 kilogramos fuerza. Ahora, del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que pasó acá? Al calentar esto de 2 kilogramos fuerza a 3 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que es constante? Como es un sistema cerrado, como pueden ver, la masa no puede salir. La masa permanece tal cual ahí dentro. O sea, que la masa es constante, porque el sistema cerrado. ¿Qué más es constante? Como pueden ver del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que cambió? No sé, no cambió nada. Lo único que fue, lo que hicimos fue calentar para que se pueda llegar a igualar la presión nada más. Entonces, del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que ocurre? Es un proceso a volumen constante, porque este émbolo acá no se ha desplazado ni para arriba, tampoco puede bajar abajo. Lo que se mantiene constante, como pueden ver en las imágenes, es que el volumen permanece constante. Así que esto pongamos de color celeste. Y bueno, entonces, del estado 1 al estado 2 va a ser un proceso a volumen constante. Una vez yo pude igualar la presión externa con la presión interna, una vez el estado 2 que se encuentra igualado la presión externa con la interna, ¿qué es lo que pasa si yo sigo calentando este cilindro émbolo? Si yo sigo calentando este cilindro de émbolo acá, este émbolo se va a comenzar a desplazar muy lentamente. Es decir, si yo sigo calentando eso, se va a comenzar poco en poco. Una vez se igualó la externa con la interna, se va a empezar a desplazar poco en poco hasta que la enunciada me diga hasta cuándo, ¿no? Así que eso se desplaza, se desplaza, hasta que la enunciada me diga, se calienta hasta 200 grados, se calienta hasta que el volumen sea, no sé, 50 litros o demás, ¿no? No sé hasta cuándo se va a calentar, pero el enunciado me tiene que decir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer un resumen acá? Que siempre que tenga topes, siempre va a tener tres estados. El primer paso es igualar la presión externa con la presión interna. El segundo paso va a ser, una vez que se iguala, recién se va a poder comenzar a desplazar el émbolo. Entonces, el estado 1, el estado 2, va a ser a volumen constante. Del estado 2, el estado 3, ¿qué va a ser? Como es un sistema cerrado, la masa siempre va a permanecer constante. Y acá, del 2 al 3, como se ha desplazado muy lentamente este émbolo acá, va a ser siempre a presión constante. Se podría decir que es como mecánico, siempre que ustedes vean que tiene topes, una vez que se iguala la presión, recién se comienza a muerder. Y con esto sería el estado 2, el estado 3, a presión constante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para que pasemos a explicar las otras formas, cómo les pueden preguntar cuando tenga, cuando tenga topes, ¿no? ¿Tienen dudas sobre esto? ¿Se auxiliar, se entendió? Perfecto, muy bien. Como han visto, esta es la primera manera que les pueden dar. ¿Cuál sería la siguiente manera? La otra forma, cómo les puede preguntar, es que este émbolo de acá, se encuentra arriba. Una es que se encuentra arriba, y yo tengo los topes acá abajo. Entonces, ¿qué decimos acá? En este caso acá, es muy diferente al caso de arriba, ¿no? ¿Cómo sería este caso acá? Si ustedes ven que el émbolo, perdón, que los topes se encuentran abajo, y el émbolo se encuentra acá arriba, o más arriba, no sé, siempre que ustedes ven esto, es que la presión externa es igual a la presión interna. Claramente, por eso se encuentra en el equilibrio este pistón o este émbolo. Entonces, si lo tengo yo acá en el equilibrio, yo voy a comenzar a enfriar este cilindro émbolo. Una vez yo empiezo a enfriar este cilindro émbolo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como vimos en el caso acá, lo primero que hacíamos era igualar las presiones para que recién se pueda desplazar el émbolo o el pisón, ¿no? Pero en este caso acá, ya está igualada la presión. ¿Qué es lo que pasa si yo comienzo a enfriar esto? Si yo comienzo a enfriar esto, primeramente se encuentra acá un estado inicial, un estado uno. Yo lo voy a comenzar a enfriar, este cilindro émbolo se va a comenzar a desplazar muy lentamente. Se va a comenzar poco en poco, como pierde calor, a desplazarse abajo, ¿no? Va a llegar a desplazarse hasta cuándo. Una vez llegue a los topes de acá, por más que yo siga enfriando, ¿será que este se va a comenzar a desplazar más o sea que puede llegar por acá o no? No, porque los topes lo estaba ahí teniendo. Exactamente, los topes lo van a retener, no lo van a dejar pasar. Entonces, ¿qué puedo decir? Del estado uno al estado dos, primeramente, la masa permanece constante. ¿Por qué? Porque estamos en sistema cerrado. ¿Qué más permanece constante? Al desplazarse esto, cuando se encuentra en el equilibrio de arriba a abajo, se desplaza a presión constante. Así que del estado uno al estado dos va a ser a presión constante. Ya tengo el estado uno y el estado dos. Suponiendo que la enunciada medida se sigue enfriando hasta que la temperatura sea 22 grados centígrados. Y acá tengo este 100 grados. ¿Qué es lo que hago? Voy a seguir enfriando este cilindro émbolo. Por más que yo siga enfriando acá, no va a poder bajar. Es decir, este émbolo ya se encuentra acá abajo. Ya tiene la presión externa de dos kilogramos fuerza y la presión interna acá es de dos kilogramos fuerza. Yo lo voy a seguir enfriando, lo sigo enfriando, enfriando. ¿Qué es lo que pasa? Como no puede desplazarse en la K? Este émbolo se va a quedar ahí, ¿no? Así que lo que llega a pasar es que la presión va a llegar a bajar al igual que la temperatura, ¿no? Del estado dos al estado tres, ¿qué tipo de proceso serían? Primeramente, la masa va a permanecer constante por ser un sistema cerrado. Y bueno, como pueden ver acá, por más que los pongamos a enfriar, 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 este émbolo no puede bajar más abajo, se va a quedar siempre ahí. Entonces, sería un proceso a volumen constante. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente, el estado uno llegó a bajar al estado dos a presión constante. Una vez llegó abajo a presión constante del estado dos al estado tres, como no se puede desplazar este émbolo mucho más abajo por los topes, lo que se hace, el tipo de proceso que ocurre es a volumen constante. Y el estado dos al estado tres sería a volumen constante. Claramente que acá va a perder la presión, va a perder la temperatura y bueno, va a llegar a bajar eso. Y esta es otra manera como les pueden preguntar cuando tenga tope. La primera manera sería la calle. La segunda manera va a ser esta manera acá. Y ahorita vamos a ver la tercera manera, cómo se las puede preguntar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó todo claro? Bueno, si no hay preguntas, pasemos a la tercera manera, cómo les puede preguntar. La otra forma, cómo les puede preguntar, es que estos topes de acá se encuentren en la parte de arriba y el émbolo se encuentre al medio, abajo, donde sea. Esto lo que tengo es en un estado inicial. Yo tengo acá un cilindro émbolo y los topes se encuentran por acá arriba. Entonces, cuando el émbolo se encuentra así, es que sabemos que se encuentra en el equilibrio, es decir, que la presión externa va a ser igual a la presión interna. Es por eso que se encuentra acá en el equilibrio. Suponiendo que yo esté acá, este cilindro émbolo, lo voy a comenzar a calentar. Primero, si yo comienzo a calentar esto, del estado inicial que tengo, como se encuentra esto en el equilibrio, es decir, la presión externa es igual a la interna, yo voy a comenzar calentándolo. ¿Qué es lo que pasa del estado 1 al estado 2? Como se encuentra en el equilibrio, lo primero, la masa permanece constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. En lo siguiente, como se encuentra en el equilibrio, esto se va a comenzar poco en poco a desplazar muy lentamente. Se va a empezar a desplazar, a desplazar, ¿hasta cuándo? Hasta que va a llegar a estos topes de acá. Una vez, una vez toque los topes, por más que yo siga calentando este cilindro pistón de acá, no se va a poder desplazar este émbolo. ¿Por qué? Porque existen estos topes de arriba que no van a permitir que pueda pasar más arriba. Entonces, del estado 1 al estado 2, va a ser un proceso a presión constante. Es decir, va a ser hasta que llegue a los topes estado 1 al estado 2. ¿Pero qué pasa si yo sigo calentando esto? Yo lo sigo calentando porque el enunciado suponiendo que me decían que se debe calentar hasta que tenga una temperatura de 600 grados centígrados. Y cuando toca los topes, tiene una temperatura, por un ejemplo, de 200 grados. Yo debo seguir calentando esto hasta obtener la temperatura del estado final. Si yo le sigo dando calor a este cilindro pistón, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que si lo sigo calentando, será que este pistón puede pasar por acá arriba? ¿Puede llegar a saltar o no? No. No. Muy bien. ¿Por qué no? Porque existen los émbolos. Entonces, del estado 2 al estado 3, que sería el estado final, lo primero es que la masa va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado y la masa no sale ni entra. Lo siguiente. Una vez de acá, como pueden ver, este estado 2, por más que lo voy a calentar, calentar, no va a poder cambiar de volumen. Este pistón acá no va a poder saltar por encima de los topes, ¿no? Es decir, que del estado 2 al estado 3 va a ser a volumen constante, ¿no? Y esto lo voy a poner de color celeste. Y yo lo sigo calentando. ¿Qué es lo que va a llegar a ocasionar? Va a llegar a ocasionar que la presión interna va a ser mayor que la externa. Es decir, esto va a subir la presión y va a subir la temperatura. Entonces, tengo estos tres ejemplos de acá. Las tres maneras como les pueden preguntar cuando tenga los topes serían estas tres de acá. Número uno, que el tope se encuentra abajo, el émbolo se encuentra acá. La segunda manera, que el émbolo se encuentra arriba y los topes se encuentren abajo. Y la tercera manera, que el émbolo o el pistón se encuentren por acá y los topes estén acá arriba. Esas son las tres maneras que les pueden preguntar. Claro que se puede combinar, ¿no? Puede haber un caso que acá abajo existan unos topes y arriba existan otros topes. Eso en algún semestre, visto en un modelo antiguo, antiguo, existe ese caso, ¿no? Ya es una mezcla de esos dos, pero es como comenzar a jugar, ¿no? Pero bueno, primero veamos que pueden tener esta parte acá con un ejercicio, después pasamos a eso. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Quedó clara esta parte acá, para que pasemos a resolver el ejercicio. Bueno, creo que no hay dudas, así que empecemos. Bueno, ya conocemos la primer ley de la termodinámica. Dijimos que el calor total menos el trabajo total va a ser igual a la variación de energía interna total. Esto es en propiedades extensivas que dependen de la masa. En propiedades intensivas, el calor específico menos trabajo específico, igual a la variación de energía interna específica. Esto ya lo explicamos y dijimos que para un sistema cerrado no existe lo que es energía cinética, tampoco existe energía potencial. Es por eso que siempre se va a eliminar en la variación de energía cinética, igual la variación de energía potencial. Y bueno, ¿qué más dijimos? Cuando ocupamos en propiedades extensivas, las unidades que me va a salir va a ser kilocalorías. Si yo voy a ocupar en propiedades intensivas, va a salir kilocalorías sobre kilogramos. Y bueno, siempre que el calor me salga positivo, va a ser porque mi sistema termodinámico recibe calor. Es decir, que cuando se calienta va a ser positivo. Y si es que mi resultado me sale negativo, es porque el sistema termodinámico se dé calor o se está comenzando a enfríar. Así que no tengan problemas si el calor sale positivo o negativo, es por eso, porque se calienta positivo y negativo cuando se enfría. Ahora veamos el trabajo. Dijimos que la fórmula del trabajo cuando es a presión constante es igual a presión menos variación de volumen total, multiplicado por el factor de conversión. Este factor de conversión va a ser 10 a la cuarta sobre 427. Y bueno, esto es en propiedades extensivas. Las unidades de todo esto me salen kilocalorías. Ahora, si yo quiero el trabajo específico, lo que hago es presión por variación de volumen específico. Y esto me va a salir en kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, si el trabajo es positivo, es porque el sistema termodinámico se está llegando a expandir. Es decir, si yo caliento acá este cilindro acá, cilindro de émbolo, lo que va a comenzar a ocurrir es que este pistón se va a comenzar a desplazar muy lentamente. Esto ocasiona que sea un proceso de expansión, es decir, que el volumen comience a aumentar. Es por eso que es positivo. Pero ¿qué pasa si en el caso acá yo lo comienzo a enfriar? Este cilindro de émbolo acá va a comenzar a desplazarse muy lentamente hacia abajo. Y cuando se comienza a bajar abajo es que se está llegando a comprimir, ¿no? Y esto va a tener el resultado final del trabajo, me va a salir negativo. ¿Por qué negativo? Porque se está llegando a comprimir este cilindro émbolo. Entonces, si sale positivo es porque es una expansión, se está comenzando a crecer o aumentar su volumen. Si sale negativo, porque se está comprimiendo. Y bueno, veamos acá, esto lo vimos en la ayudantía 1 y la ayudantía, bueno, el ayudantía 1 y el video que subí a Classroom son las maneras como definir los estados termodinámicos, ¿no? Y bueno, lo que vemos acá son casi todas las fórmulas, por no decir todas, porque existen varias fórmulas más que pueden ocupar ustedes, pero estas son las más necesarias, digamos, que se ocupa para la materia, ¿no? Y bueno, con esto acá vamos a pasar a resolver este modelo de examen de acá. Lo primero que debo hacer en cualquier modelo de examen es, yo debo leer el enunciado. En este caso, yo ya transcribí este enunciado de acá, lo pasé a la parte de acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Kedlin. ¿Sí? Disculpa un ratito, ¿será que podrías volver a colocaros la fórmula? Para copiar, para sacar el screen, porfa. Ya. Ya. Me dicen por favor cuando sacan captura. Ya, gracias. Ya. Bueno, como les decía, este es el modelo de examen, vamos a empezar a resolverlo. ¿Qué es lo primero que siempre yo debo hacer? Lo primero que yo debo hacer es leer todo el enunciado y tratar de interpretarlo. Este caso acá ya me da un enunciado un poquito largo, pero igual, yo debo leer y tratar de interpretarlo por estados que va a haber. Y lo demás ya es netamente mecánico. Sacar datos de tabla, reemplazar en una otra fórmula, sacar tabla, bla, bla. Pero además es fácil. Lo más complicado es interpretar el enunciado. Es lo que cuesta. Y bueno, empecemos. Primeramente, ¿qué hice acá? Me hice el enunciado, por si acaso, ya me daba acá la figura, ¿no? Me decía, me da acá un cilindro émbolo, está a los topes. Acá claramente me dice que existe vapor y existe líquido. Entonces, yo puedo decir rápidamente, el estado inicial de ahí va a ser sí o sí mezcla. Pero bueno, hay que verificarlo, no decir por decirlo, ¿no? Así que empecemos a leer esa parte. Me hice una masa de 5 kilogramos de una mezcla de líquido y vapor. Entonces, acá, ¿qué me está dando? Acá me está diciendo que hay una masa de 5 kilogramos. Pongamos esto de color rojo. ¿Qué más me dice? A ver. Está contenida en un dispositivo cilindro émbolo. ¿Qué más me dice? A 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Por si acaso, acá me está dando lo que es una presión, así que esto pongamos, no sé, de otro color. ¿De acuerdo? Busquemos qué color esté verde acá, por favor. Y bueno, ¿qué más me dice? Me dice, al inicio, 3 kilogramos de agua están en la fase líquida y el resto en vapor. Entonces, ¿qué me está diciendo esta parte acá? Pongamos esto de un color amarillo. Me dice que al comienzo de estos 5 kilogramos que existen de masa total, 3 kilogramos se encuentran en la fase líquida. Es decir, 3 kilogramos son líquido y el resto es vapor. Es decir, los 2 kilogramos que sobran va a ser vapor. Eso me dice el enunciado. Veamos qué me dice aparte. Me dice, se transfiere calor al agua. Se va a transferir calor. Es decir, yo voy a comenzar a calentar esto. Y el émbolo que descansa sobre los topes, es decir, este émbolo o este pistón de acá que está descansando, una vez yo lo comienzo a calentar, pongamos acá, se calienta, como dice el enunciado, o se transfiere calor. Pongamos calor positivo porque sí o sí se va a calentar. ¿Qué me dice? Comienza a moverse. Comienza a moverse cuando la presión interna alcanza 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esta parte acá es algo muy importante. Me dice que el émbolo, el pistón, el émbolo se va a comenzar a mover cuando la presión interna alcance una presión de 2,81 kilogramos fuerza. Así que eso pongamos de color celeste. Entonces, lo que estamos acá es, vamos a comenzar esto a graficarlo, o a dibujarlo, se pueden decir. Acá voy a copiar esto, acá voy a copiar de vuelta todo esto, y acá voy a dibujar acá el otro cilindro pisondia. Lo voy a poner por la parte de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos acá? El denunciado me dice, se transfiere, me dice que esto acá, este émbolo se va a comenzar a mover cuando la presión sea de 2,81. Es decir, en este caso acá, el estado inicial, la presión interna debe ser menor a la externa. Por eso existe estos topes de acá, ya. Y bueno, acá pongamos de vuelta, si quieren, estado 2, ya. Pongo estado 1 y acá voy a poner un estado 2. Ahora, del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que permanece constante? Como es un sistema cerrado, la masa va a permanecer lo que es constante, ¿no? Y bueno, del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que va a permanecer constante aparte? Otra variable que sea constante. ¿Será que sería un proceso a presión constante o un proceso a volumen constante? A volumen constante. Exactamente. Muy bien, a volumen constante. Así que pongamos acá volumen constante. Muy bien. ¿Por qué? Porque se va a calentar este cilindro émbolo hasta que alcance una presión como hice acá de 2,81. Recién en ese momento esto se va a comenzar a desplazar una vez llegue a 2,81. Bueno, sigamos interpretando. ¿Qué más dice acá? A ver, me dice el enunciado, se transfiere calor continuamente, es decir, yo a este cilindro émbolo lo voy a seguir calentando. Lo voy a calentar sigue. Esto lo voy a copiar acá. Esto lo pongo por acá. Y esto se va a calentar. Vamos por acá y esto más o menos acá. Para que alcance. Se transfiere calor continuo hasta que el volumen incrementa, o bueno, el volumen total se incrementa en un 57%. Entonces, esta parte de acá voy a poner que el estado final me dice que se va a comenzar a calentar hasta cuándo. Se va a calentar todo esto hasta que el volumen llegue a incrementarse en un 57%. Así que esto lo vamos a poner de color, no sé, verde lechuga. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a dibujar de vuelta otro cilindro émbolo. Entonces, esto lo voy a poner más o menos por acá. Por acá. Esta flecha lo voy a copiar en la parte de acá. Bueno, esto por acá y esto lo voy a copiar. Ahora les pregunto del estado 2 al estado 3, ¿qué tipo de proceso sería? Una vez ya se igualó la presión es, ¿qué es lo que va a comenzar a verla? Pues si en este émbolo, como dice la enunciada acá en la parte celeste, se va a poder comenzar a moverse. Es decir, se va a comenzar esto a desplazar, digamos. No sé hasta cuándo, hasta que el volumen sea o se incremente en un 57%. Así que pongamos algo por acá, digamos. Bueno, ¿qué me pide el inciso? A ver, me pide la masa de líquido. Bueno, ya comencemos ahora a poner los enunciados acá. ¿Qué me está dando de dato del estado inicial? Acá me está dando primeramente la masa total, ¿no? Bueno, esto pongamos de letra tamaño 14. Me está dando primero lo que es la masa total, ¿no? Me dice que la masa total va a ser de cuánto? Como dice, va a ser de 5 kilogramos. Eso me está diciendo el enunciado. ¿Qué más me está diciendo aparte? Aparte me dice que la parte amarilla, 3 kilogramos se encuentran en fase líquida. Entonces, ¿qué más puedo decir acá? El enunciado me está diciendo aparte que la masa del líquido va a ser de 3 kilogramos. Pongo acá, masa de líquido va a ser de 3 kilogramos. ¿Qué más me está diciendo el enunciado? Como pueden ver acá, me está dando lo que es una presión. Así que pongamos acá el color, no sé, color ploma. Aparte me está diciendo que la presión que tiene este cilindro de émbolo en el estado inicial va a ser de 1,41. Entonces, lo que hago acá es ponerle. Acá voy a poner un poco más abajo. Pongo que la presión del estado inicial o estado 1 va a ser de 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto todavía no sé. A ver, ponemos acá. Ya. Esto es por si acaso kilogramos fuerza y acá va a ser lo que es centímetros cuadrados, ¿no? Y bueno, acá pongo centímetros cuadrados. Y ya tengo acá lo que es la presión. Estos son los datos que me está dando el enunciado del estado inicial, ¿ya? ¿Qué me está dando el estado del estado 2, ya? La parte que hice acá de color celeste. Me dice que se va a comenzar a mover cuando la presión interna alcanza 2,81 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Como dijimos acá, esta parte la voy a copiar. A ver, si se puede copiar. Dijimos acá, eso lo pongo en la parte de acá. Dijimos que como primer paso, yo lo que voy a hacer va a ser igualar la presión externa con la presión interna. Es decir, yo lo caliento a este estado 1 hasta que la presión de acá sea de 2,81. Recién se va a comenzar a desplazar, ¿no? Así que esto lo voy a copiar, lo voy a poner. Y acá voy a poner que la presión del estado 2 va a ser de cuando la presión del estado 2 que se va a comenzar a desplazar va a ser cuando alcance 2,81. Así que acá pongo 2,81. Muy bien, esto acá, esta presión proviene de esta parte de color celeste, ¿no? ¿Y qué me dice aparte? A ver, se transfiere de vuelta calor hasta que el volumen total se incremente en un 57%. El estado final o el estado 3 puede ser final o 3. ¿Por qué? Porque seguramente si es que hasta acá me dice que son 3 estados, capaz en todos estos acá me dice que era un estado 4, ¿no? Hay que ver, digamos, qué hice. Entonces, por el momento, por el momento lo que yo hago es poner acá lo siguiente. Yo acá voy a poner por el momento que el volumen final o el volumen 4, volumen 3 o volumen final va a ser hasta que el volumen total se incremente en un 57%. Y estos los que han llevado economía con la ingeniería Montoya deben saber cómo se interpreta, ¿no? Esta se puede llegar a interpretar de dos maneras. La primera manera es que puedo decir lo siguiente. Puedo decir que 1.57 por el volumen inicial o el volumen 1. Esta es la primera manera como yo puedo interpretar esto, ¿no? Acá ponemos volumen inicial o volumen 1. Esto me dice que yo lo voy a calentar hasta que el volumen final sea 57% mayor. La otra manera como yo puedo interpretar esto es lo siguiente. Yo puedo decir acá que el volumen 3 va a ser igual a cuánto? Va a ser igual primero al volumen inicial, lo pongo acá, más el 57% que se debe incrementar. Y esto lo voy a poner en números que sería 0.57 multiplicado por el volumen inicial. Esto lo copio acá. Como les digo, esto ya no es matemática. Sería la forma como yo llego a interpretar un problema. Yo puedo ocupar esta forma acá que sería 1.57 por el volumen inicial. O también puedo hacer lo siguiente. Digo que el volumen 3 va a ser igual al volumen inicial, más el 57% del volumen inicial. Bueno, hasta acá lo tengo ya claro. Antes que pasemos a leer esa parte de acá, ¿alguna pregunta hasta esta parte de acá? De cómo interpretamos algo o algo. ¿Tiene alguna duda? ¿Será que me lo podría repetir el último que estaba diciendo el volumen? Me chupó cuando dijo 1.57. ¿Por qué 1.57? ¿Por qué 1.57? Porque se supone que el 100%, si lo quiero yo en un número, digamos, porque el 100% está en porcentaje. Y eso, ¿el número cuánto sería? Va a ser 1. Ahora el 57% en porcentaje. Si yo lo quiero en número, va a ser 0.57. Ahora, yo puedo decir acá, en la primera forma, digamos, que el volumen final va a ser igual al volumen inicial, que son los 100%, más el incremento del 57%. Por no decir 157%, yo digo el número 1.57. Esta es la primera manera de cómo se puede hacer, digamos. La otra manera es que yo lo interprete de esta forma acá, diciendo que el volumen final va a ser igual al volumen inicial, porque se encuentra esto abajo, más, como pueden ver acá, el 57%, eso pongamos, si quieren, del color verde, que pueden ver, más este 57%, que sería del volumen inicial. Es decir, lo que está hacia el tope es el 100%. Lo que subió del tope arriba es el 57%. Es por eso que les digo que ustedes pueden interpretar de la primera manera, si es que son más familiares, o de la segunda manera. Que esto sale lo mismo, esto acá es lo mismo que acá arriba. Solo que acá es una forma de hacerlo más rápido, la forma de cómo interpretarlo. Los que han llevado economía con la Inge Montoya, que son de industrial, han visto esta parte en el tema de mercado. ¿Por qué digo eso? Porque yo soy auxiliar de economía y esto enseñamos en economía. Pero, ocupa en la segunda manera, creo que está más fácil en cómo se interpreta, ¿no? El volumen inicial más el 57% del volumen inicial. Gracias, auxiliar, ya lo entendí bien. Bueno, entonces pasemos a leer los enunciados para que veamos qué nos está pidiendo o qué no nos está pidiendo. Me dice el inciso A, la masa del líquido y la masa del vapor en el instante que el émbolo empieza a moverse. Muy bien, me dice, encontrame la masa del líquido y la masa del vapor. Así que pongamos esto en color rojo. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo encontrar acá para este inciso A, para cuál sería? ¿A qué debo sacar la masa del líquido? ¿Al estado 2 o al estado 3? Cuando me dice la masa del líquido y vapor, en el momento o el instante que el émbolo empieza a moverse. ¿Cuál sería lo correcto sacar? ¿En esta parte de acá o en esta parte de acá? En la segunda. Muy bien, en la segunda, claramente. ¿Por qué? Porque en el estado 2, una vez ya se igualó la presión, esto se va a comenzar a mover una vez se igualó. Es por eso que acá, en esa parte de acá, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me está pidiendo... A ver, no. Me está pidiendo la masa del líquido. Ponemos esta parte de acá. Y aparte, me pide la masa del vapor. Así que pongo acá la masa del líquido. Y aparte, me está pidiendo lo que es la masa del vapor del estado 2. Así que pongo esto acá. Y acá pongo lo que es la masa del vapor. Muy bien. Esto es el inciso A. Me está pidiendo eso. Así que pongamos esto, no sé, de color... De color lila. ¿Qué me está pidiendo el inciso B? Me está pidiendo el volumen y la temperatura, ¿no? Claramente me pide el volumen. El volumen y la temperatura. ¿Pero de qué? En el instante que el vapor alcanza la saturación. Es decir, me está pidiendo... Calculame un volumen y una temperatura en el momento que el émbolo... Bueno, en el momento que alcance la saturación. Y, bueno, en la parte de acá, como hemos visto, se encontraba en mezcla. Porque tenía líquido y tenía vapor de agua. Y como me está pidiendo el estado 2, la masa del líquido y la masa del vapor. ¿Qué es lo que puedo decir yo? Lo que yo puedo decir es que el estado 2, más que seguro, va a ser estado de mezcla. Entonces, ¿cómo haría esta parte del inciso B? Cuando me pide el volumen y la temperatura cuando alcanza la saturación. O cuando el vapor alcanza la saturación. Pongamos esto de color, no sé, pongamos plomo. Eso me está diciendo que existe un estado antes del estado final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que yo voy a hacer acá es, voy a copiar esta parte de acá. Y lo voy a poner en la parte de acá. Y, bueno, esto lo vuelvo a copiar. Y lo pongo acá. Muy bien. Entonces, por si acaso, esto era acá a presión constante. El estado 2 al 3 a presión constante. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cómo puedo interpretar esta parte acá? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo interpretar el inciso B? ¿Qué creen que es lo que le está pidiendo? ¿Alguna idea antes que hagamos o antes que le explique cómo es lo que se debe hacer? Ya. Lo que me está pidiendo el inciso B, como dice acá, al instante que el vapor alcanza la saturación. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Me está diciendo el momento, el volumen. Calculame el volumen y la temperatura. El momento en el que no exista líquido, solamente exista vapor. Entonces, esto me está dando acá, como decir, una indirecta. Me está diciendo, vas a calcular la temperatura y el volumen cuando se encuentre en vapor saturado. Cuando no exista líquido, cuando solamente exista vapor, cuando esté saturado de vapor. Entonces, me dice el inciso B que va a existir un estado antes del estado 3. O antes del estado final existe un estado. Sería acá que la calidad del estado 3 va a ser igual a 1. Es decir, va a ser vapor saturado. ¿Ves? Y me está pidiendo lo que es el volumen total del estado 3 y la temperatura. Así que acá lo que voy a hacer es poner el volumen 3. Me está pidiendo. Y aparte me está pidiendo lo que es la temperatura 3. Así que esto pongo acá. Esto lo pongo por acá. Me pide la temperatura 3. Y esto va a llegar a convertirse en volumen final o volumen 4. Y bueno, entonces, del estado 2 al estado 3, como pueden ver, ¿qué tipo de proceso sería? Si una vez esto llegó acá, del estado de mezcla va a comenzar a moverse, ¿no? Se comienza a mover muy lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a vapor saturado. Yo voy a seguir, como dice el enunciado, se va a calentar, sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta un estado final que va a ser cuando incremente el 57% de su volumen inicial, le amo. Entonces, acá lo que hago es, voy a copiar de vuelta esto acá en el volumen 3. Y voy a copiar este calor porque se sigue calentando, ¿no? Así que pongo esto acá. Y bueno, esto es el inciso B. Hasta acá, antes que pasemos a leer e interpretar los demás incisos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó clara esa parte acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, como les decía, ¿qué me pide acá el inciso C? Me está pidiendo la temperatura final y el volumen final, le amo. Con la mujer roja, me pide temperatura y aparte me está pidiendo un volumen final, le amo. Claramente me está pidiendo del estado 4. Del estado 4 lo que yo voy a hacer es lo siguiente. No voy a poner volumen final porque sabemos que el volumen final va a ser igual al volumen inicial más los 57% que se comienza a crecer, ¿no? Así que acá pongo solamente temperatura 4. Ahora, la pregunta es, del estado 3 al estado 4, ¿qué tipo de proceso sería? Se supone acá que se encuentra en el equilibrio y yo sigo calentando esto. ¿Será que esto va a ser a volumen constante o va a ser a presión constante? Se encuentra así y lo sigo calentando. Esto se comienza a desplazar. ¿Volumen constante? ¿Segura? ¿Ah, si se desplaza? Ajá, hacia arriba. Ah, no, ahora es presión constante. Muy bien, a presión constante. Va a ser a presión constante en ese caso. Y bueno, hasta acá lo que hicimos fue interpretar. Una vez ustedes han interpretado el problema, van a comenzar netamente a la forma mecánica. Sacar datos de tabla, reemplazar en fórmula. Esto es lo más complicado, como se puede decir, cómo interpretar. Lo demás es dos manazos, netamente fácil. Así que, ¿alguna pregunta de cómo interpretamos esta parte? ¿Se entendió la manera de cómo se interpreta? Como les dije, este es un poco más complicado, ¿no? A partir de ahora vamos a resolver ejercicios que tengan tres o cuatro estados termoinámicos. Lo que hicimos la anterior yuantía era cuando tenía dos y la anterior yuantía cuando tenía dos. Esto es un poco más complicado subiéndole de nivel a lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro cómo interpretamos? ¿Cómo sacamos los datos y todo? Yo creo que sí. Bueno, empecemos ahora. Una vez han hecho esto, comenzamos de una vez. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es poner primero el estado inicial. ¿Qué tengo el estado inicial? Muy bien, a ver, me voy a fijar. Yo tengo el estado inicial, la masa total, la masa de líquido y la presión. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Yo acá pongo que la presión 1 va a ser igual a cuánto? La presión 1 va a ser igual a 1,41. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Eso lo pongo acá. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué más tengo? Yo aparte tengo lo que es la masa total. La masa total era igual a 5 kilogramos. Pongamos acá lo que es 5 kilogramos. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? Yo tengo lo que es la masa de líquido. Así que acá voy a poner lo siguiente. Esto voy a copiar y ponemos lo que es la masa del líquido. Que esto va a ser igual, me dice, a 3 kilogramos. Y les pregunto ahora, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una vez llegamos a esta parte de acá, ya tengo la masa total, tengo la masa del líquido. ¿Cómo puedo comenzar a definir el estado? Ya, lo primero que vamos a hacer, como tengo la masa del líquido, ¿qué puedo encontrar? La masa del vapor. Así que vamos a decir, o como el enunciado me dice, que 3 kilogramos se encuentra en fase líquida y el resto se encuentra en vapor, ¿no? Entonces, yo digo acá que la masa del vapor va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a los 5 kilogramos, de este acá. El 5 kilogramos menos los 3 kilogramos de líquido. Y esto es igual a 2 kilogramos. Esa es la masa del vapor. Una vez yo tengo esto, yo tengo la masa del líquido y tengo la masa del vapor, ¿qué es lo que digo? Si tengo masa del líquido y tengo masa del vapor, yo me encuentro en el estado de mezcla. Si yo me encuentro en el estado de mezcla, lo que hago es ingresar con la presión y voy a comenzar a sacar datos de la tabla, ¿no? Así que acá voy a poner rápidamente lo siguiente. Yo acá copio esto y digo que la temperatura 1 va a ser igual a qué? Va a ser igual a la temperatura de saturación. Eso lo vimos por la igualantía 1, ¿no? ¿Qué más voy a sacar? Como me encuentro en estado de mezcla, voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y aparte voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor, ¿no? A ver, volumen específico del vapor. Muy bien. Entonces, ¿qué más voy a sacar aparte? Como el enunciado acá me está pidiendo el inciso E, el calor transmitido durante el proceso, me está pidiendo el calor. Recuerden, y para sacar el calor o aplicar la primera ley, la termodinámica, yo debo encontrar lo que es la variación de energía interna, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es voy a encontrar aparte la energía interna del líquido y aparte la energía interna del vapor. Así que pongo energía interna del líquido y acá pongo lo que es energía interna del vapor. Y bueno, ya empezamos a sacar. Esto pongo acá, esto voy a poner acá especificando y entramos a la tabla, a la tabla de saturación. Una vez yo entro a la tabla de saturación, yo debo entrar con una presión de 1,41. Yo puedo entrar a la tabla 2,41 o a la tabla 2,42. Primero busquemos la presión de 1,41. Acá tengo 1,03, 1,20, 1,46. Como pueden ver, en esta tabla acá no existe 1,41. ¿Qué puedo hacer? El primer paso yo puedo interpolar el 1,41. Este es un paso que puede ser un camino. El otro camino es que yo comience a buscar la otra tabla, que sería la tabla 2,42. Y en esa tabla busque la presión de 1,41. Así que busquemos en esa tabla acá la presión de 1,41. Como pueden ver, acá encontré la presión de 1,41. Así que esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y ahora esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva. Esto por acá y bueno. Como pueden ver, acá la presión de 1,41 se encuentra en la parte de acá. Ahora esto lo pongo acá. Voy a dar una línea de color roja. Y bueno, esto lo voy a copiar, lo voy a poner en la diapositiva. Vamos por acá. Yes. Una vez yo tengo la parte de acá, lo que hago es sacar la temperatura de saturación. La temperatura de saturación para una presión de 1,41 va a ser de 108,87. Así que acá yo voy a poner que la temperatura va a ser de 108,87 grados centígrados. Muy bien. Ahora saquemos el volumen específico del líquido y aparte el volumen específico del vapor de agua. Bueno, ingreso acá a la tabla, esto lo pongo por acá. Y por si acaso, bueno, en la parte de acá, esto acá es el volumen específico. Esto es el líquido y esto es el vapor de agua. Entonces, el volumen específico del líquido va a ser lo que se encuentra acá. Y lo que se encuentra acá es el volumen específico del vapor de agua. Algo así, si quieren verlo. Bueno, entonces, estos valores de acá lo que hago es copiar. Lo pongo acá. ¿De cuánto era el líquido? Era el 0.001040 y tanto lo que era. Veamos. Era 1051 y 1,254. Entonces, esto pongo acá 1051 y acá era 1,254. Esto acá le quito el color y las unidades de esto, por si acaso, son metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Así que acá pongo lo que es metros cúbicos, ¿no? A ver, metros cúbicos sobre kilogramos. Y esto lo vuelvo a copiar y lo pongo en la parte de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Ingreso de vuelta a tabla en la parte de acá. Y en la columna acá tengo lo que es energía interna, ¿no? La energía interna del líquido va a ser esta columna acá, ¿ya? Y la energía interna del vapor va a ser toda esta columna acá, ¿de cuánto es el valor del líquido? Es de 108,95. Y del vapor es de 606,1. Entonces, lo que hago acá es volver a copiar. Acá pongo, como decía, 108,95, creo. Y acá era algo de 600 tantos, 601,1, creo. Ahora vamos a verificarlo. Y sí, está correcto. Así que esto lo copio acá. Ahora, ¿cuál es la unidad de la energía interna? La unidad son kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, acá lo que hago es ponerla. Pongo lo que es kilocalorías sobre kilogramos. Acá vuelvo a copiar. Y acá pongo la unidad que es kilocalorías sobre kilogramos. Y hasta acá lo que hicimos fue sacar datos de tabla. No creo que haya una pregunta, ¿no? ¿Alguien se perdió esto? ¿Está claro cómo sacamos de tabla? ¿Alguna pregunta, alguna duda cómo sacamos de tabla? Creo que no, ¿no? Y pasemos a ver. ¿Qué me pedía el enunciado? Me pedía el estado 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá, primero, primero, lo que hago es sacar la calidad del estado inicial, ¿no? ¿Y cómo saco la calidad o el título? Como pueden ver, les dije que las fórmulas que vamos a ocupar se encuentran en la parte de acá, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cuál fórmula yo voy a ocupar? Primero, estamos buscando lo que es la calidad. Tenemos dos fórmulas cómo encontrar la calidad en función al volumen específico y en función a la masa del vapor de agua y la masa total. Vale, entonces, ¿cuál fórmula debo ocupar? ¿La primera o la segunda? La segunda, Daría, porque está más directa ya lo que tenemos la masa de vapor y también la de total. Sería más fácil. Exactamente, la segunda, muy bien. Entonces, ocupo la segunda fórmula, la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. Así que pongo acá la calidad, va a ser igual a la masa del vapor sobre la masa total, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar los datos. ¿Tengo la masa del vapor? Sí, la tengo. Sé que es de 2 kilogramos, ¿no? ¿Tengo la masa total? Sí, la tengo de 5 kilogramos. Entonces, lo que hago acá, lo que hago es reemplazar datos. Acá voy a copiar. Esto un poco más grande. Esto de color negro. Y de vuelta lanzo esto. Muy bien. Entonces, acá lo que hago es la masa del vapor va a ser de cuánto? De 2 kilogramos. La masa total es de 5 kilogramos. ¿Y esto a cuánto le sale? ¿De cuánto sería la calidad? Si lo pueden calcular, por favor. 0.4. 0.4. 0.44. Esto es lo que es la calidad. Así que esto pongamos de color negro. Muy bien. Por si acaso, esta es la calidad del estado inicial o estado 1. A ver, voy a modificarlo. Esto lo voy a borrar. Y acá pongo la calidad del estado inicial o estado 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es, yo debo calcular lo que es el volumen específico del estado inicial y la energía interna del estado inicial. ¿Cómo calculo eso? Con la fórmula K. Si yo tengo la calidad, ¿qué es lo que hago? Yo debo encontrar lo que es el volumen específico. ¿Y cuál fórmula ocuparía? Ocuparía la fórmula K porque yo tengo el volumen específico del líquido y aparte tengo lo que es el volumen específico del vapor. Así que voy a ocupar esta fórmula K. Eso lo copio. Lo pongo para acá. Y ahora esto lo pongo. Muy bien. Esto lo pongo acá. Después esto lo voy a copiar. Lo pongo acá. La fórmula es la siguiente. Entonces, la cosa es ahora reemplazar los datos. Entonces, acá voy a borrar toda esta parte acá. ¿De cuánto es la calidad? La calidad es de 0.4. Multiplicado por el volumen específico del vapor. ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? Como lo tengo acá, es de 1,254. Esto lo voy a poner más 1 menos la calidad. ¿De cuánto era la calidad? La calidad era de 0.4. Y esto lo voy a multiplicar por el volumen específico del líquido. ¿De cuánto es el volumen específico del líquido? Era de 0, tanto. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora ustedes, por favor, si lo pueden calcular. Me dicen cuánto sale. Pero con cuatro decimales. Para que seamos más exactos. ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya lo calculó? Me dio 0.5022. Muy bien. ¿Alguien puede confirmar, por favor, el resultado? ¿Sale eso? Sí, sale eso. Muy bien. Las unidades van a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Acá ya tengo lo que es el volumen específico. Ahora, ¿cómo encuentro lo que es la energía interna? Como les dije, esta fórmula acá ustedes la pueden generalizar. Nos pueden encontrar con esta fórmula energía interna, entropía, entalpía. ¿Qué es lo que cambia esta fórmula? Si yo quiero encontrar energía interna, lo que yo hago es cambiar. En vez de poner acá lo que es la B, pongo la energía interna, la letra U. Y acá, en vez de poner la B, pongo la letra U. Y acá lo mismo. En vez de la B, pongo la letra U. Entonces, lo que yo hago ahora es reemplazar los datos. Así que esto acá. En acá lo voy a copiar. Lo voy a poner. Y reemplazamos los datos. Acá va a ser energía interna 1. La calidad es 0,40. La energía interna del vapor, ¿de cuánto va a ser? 601,1. La calidad sigue siendo de 0,4. Y la energía interna del líquido es de 108.95. Si lo pueden calcular, por favor, con cuatro decimales, ¿cuánto sale eso? O aunque sea con tres igual. Pero mejor si trabajamos con cuatro, para que seamos más exactos. 875,81. 875,71. ¿Hay más de semana? Ah, perdón. 81. 81. ¿Salió 800 o 300? Porque no creo que cuadre. Si acá es 600, acá es 100. Debe ser un rango de 600. Salió 305,81. Me salió a mí. Sí, igual a mí. Ya. Muy bien. ¿Sale eso, entonces? Ya. ¿Por qué les digo eso? Porque si el volumen específico del, bueno, de energía interna la pone 600 y acá es 108, y se encuentra en estado de mezcla, es algo imposible que me salga un valor por encima de 600 o un valor menor que 100. Es algo imposible. Si es que eso sale, deben volver a verificar hasta que salga en un rango de eso. ¿Ya? Así que acá vamos a copiar las unidades. Las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos. Muy bien. Ya tengo lo que es el volumen específico. Ya tengo lo que es la energía interna. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, este no es tan necesario, pero si ustedes recuerdan que la fórmula de trabajo era igual a volumen, bueno, volumen final menos volumen inicial, ¿no? Y yo debo, en la parte de acá dijimos que yo voy a ocupar el volumen inicial, el volumen total, para sacar el volumen final. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo debo hacer acá es encontrar cuál va a ser el volumen inicial del estado 1. ¿Y con qué fórmula encuentro el volumen total inicial? Yo veo acá las fórmulas que tengo. Es volumen específico igual a volumen total sobre masa. Yo tengo ya el volumen específico, ya tengo la masa. Entonces, rápidamente voy a ocupar esta fórmula acá. Esto lo copio. Y lo voy a poner en la parte de acá. Muy bien. Esto pongo acá a un costado. Y de esta fórmula de acá, lo que yo voy a hacer va a ser despejar el volumen. Así que acá pongo una flechita. Y diciendo que de esta fórmula yo voy a sacar lo que es el volumen inicial. Ya pongamos ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo despejo acá el volumen? El volumen total. Esta masa que está dividiendo acá abajo, ¿cómo pasaría a este lado acá? ¿Se va a pasar a multiplicar o a pasar a dividir? Multiplicar. Muy bien. A multiplicar, ¿no? Así que esto voy a copiar acá primero. Entonces, yo pongo acá lo siguiente. Yo pongo acá que el volumen total del estado 1 va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa. La masa total o la masa del estado 1. Entonces, esto pongo acá el volumen específico. Y acá le doy multiplicado por lo que es la masa o la masa total o la masa 1. La masa T de total. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar los datos y así voy a encontrar lo que es el volumen total del estado inicial. Entonces, acá lo que hago es, en vez de poner volumen específico 1, voy a poner lo que encontré en la parte de acá. Lo copio. Y acá, en vez de poner la masa total, voy a poner los 5 kilogramos que me está dando el enunciado. Así que acá pongo 5. Y de esto acá, ¿qué es lo que se va a ir? De acá se va a ir los kilogramos. ¿Con qué? Con los kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va y me queda el volumen del estado 1. Así que esto voy a volver a copiar. ¿Y cuánto le sale, por favor, si trabajamos con 4 decimales? 2,51, 1. 51, 1. ¿Hay más decimales, por si acaso? Porque trajemos con 4. ¿Qué más sigue? Solo eso. Perfecto. Excelente. Entonces pongamos la unidad que son metros cúbicos. Y bueno, hasta acá tengo todo lo que es del estado inicial. ¿Alguna pregunta de estado inicial, algo para que pasemos al siguiente estado? Porque como pueden ver, existen 4 estados. Estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Ya hicimos el estado 1. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Así que pasemos al estado siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el estado número 2, estado 2. ¿Qué tengo el estado 2? A ver, verifiquemos. Yo del estado 2 tengo acá la presión de 2,81. Así que acá voy a poner, bueno, acá en la parte de acá. A ver, voy a poner que la presión del estado 2 va a ser de 2,81. Acá esto voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Muy bien. Esto lo pongo para acá. Ahora, ¿qué más tengo el estado 2? La pregunta del millón. ¿Qué tengo de alto? ¿Qué dijimos en la parte de acá? ¿Qué dijimos en la parte de acá? Del estado 1 al estado 2, ¿qué era constante? La masa total, ¿no? Y aparte, ¿qué más era constante? El volumen total. Si el volumen total y la masa total son constantes, ¿qué más sería constante? ¿A qué es igual el volumen específico? Es igual a volumen total sobre masa. Siempre que el volumen total sea constante y la masa sea constante, el volumen específico igual va a ser constante, ¿no? Entonces, lo que yo pongo acá, si quieren, entre ellas no se pone, pero yo lo pongo porque, no sé, yo lo veo mejor para ver cómo aprendo. Si ustedes quieren, no lo pueden poner, no es obligatorio ponerlo. Acá pongo que la masa es constante. Y aparte, que el volumen específico, bueno, pongamos acá el simbolito, ecuación, que el volumen específico igual es constante, ¿no? Muy bien. Entonces, si el volumen específico es constante, lo que yo digo acá es lo siguiente. Digo que el volumen específico 2 va a ser igual a qué? Va a ser igual al volumen específico 1, ¿no? Y el volumen específico 1 lo saco de tabla. Por si acaso, esto lo hemos visto en la identidad 2, ¿no? Cuando era sistema cerrado sin variación de volumen. ¿Se acuerdan que dijimos que el volumen específico siempre permanece constante, ¿no? Entonces, sacamos acá. ¿De cuánto era el volumen específico 1? Era el 0,5022. Esto lo voy a copiar acá. Y lo voy a poner en la parte de acá. Yes. Bueno, eso no está. Venta. Yes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Lo que yo hago ahora es definir en qué estado me encuentro. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Se acuerdan que dijimos la parte de acá? Que si el... Te voy a hacer una comparación con los volúmenes específicos. Si el volumen específico es menor que el líquido, líquido comprimido. Si se encuentra en el medio de líquido y vapor, mezcla. Si es mayor que el vapor, vapor recalentado, ¿no? Entonces, yo ingreso a la tabla con la presión. Y yo voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido. Y aparte, lo que es el volumen específico del vapor. Así que esto acá lo pongo de tamaño más grande. Veintidós. Ya. Acá voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido. Y aparte, voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor. Pero para una presión de 2,81. Así que acá voy a hacer un campo. Esto lo borro, esto lo borro. Y ahora voy a ingresar de vuelta a tabla. Y debo ingresar una presión de 2,81. Y busquemos acá en la tabla 2,42, 2,81. Acá tengo 2,11, 2,46. Y en la parte de acá ya encontré lo que es 2,81. Así que esto lo copio. Esto acá lo voy a cortar. Y vamos a poner la tabla en la diapositiva. Ponemos por acá. Ya. Y ahora agarro una regla. Si quieren ustedes ir. Buscan lo que es la presión de 2,81. Y en la parte de acá van a rayar. Entonces, esto lo copio. Esto lo pongo en acá en la diapositiva. Muy bien. Para una presión de 2,81. ¿Cuál va a ser el volumen específico? Para esta presión de acá. A ver. Esto lo pongo más arriba. Para esta presión de acá. El volumen específico del líquido. Que sería acá. A ver. Que sería esta parte de acá. Va a ser de 0,0 tanto. Este es el volumen específico del líquido. Y este valor de acá. Va a ser el volumen específico del vapor. Porque proviene de acá arriba. Vapor líquido. Entonces es 0,001071. Y 0,655. Acá voy a poner lo que es. 0,001071. Y acá ¿cuánto era? Era 0,00655. Las unidades metros cúbicos sobre el kilogramos. Esto lo copio acá. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Muy bien. Entonces, una vez yo tengo esto. Yo debo saber definir en qué estado me encuentro. ¿Será que el volumen específico 2 es mayor que el vapor? 0,5 es mayor que 0,65. No es mayor. Entonces, no me encuentro en vapor recalentado. ¿Será que 0,5 es menor que 0,0010? Tampoco. No es menor. Entonces, ¿en qué estado me encuentro? 0,5 es el encuentro del medio. Me encuentro en estado de mezcla. Como se ve en la parte de acá. Esto lo voy a copiar. Y yo si quiero lo pongo acá especificando. Esto lo pongo acá. Y bueno. Yo digo que el volumen específico del líquido es mayor que el líquido y menor que el vapor. Entonces, digo esto. Y yo digo acá que yo me encuentro en estado de mezcla. Le pongo una M de mezcla. Esto lo pongo de color azul. Y muy bien. Si yo me encuentro en estado de mezcla. ¿Qué es lo que debo sacar? Lo que yo debo sacar ahora es la temperatura. Entonces, si yo me encuentro en estado de mezcla. Ingreso de vuelta con esa presión. Y rápidamente voy a sacar la temperatura del estado 2. Así que pongo acá esto. Y yo digo acá que la temperatura del estado 2. va a ser igual. No, a ver. La temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Eso lo vimos en la igualdad número 1. Y la temperatura de saturación va a ser igual a un valor. ¿A qué valor? Si yo veo acá. Para una presión de 2,81. La temperatura de saturación va a ser de 130,7. Esto viene por acá. Temperatura. Entonces, lo que yo hago acá es poner 130,7. 7 grados centígrados. Y bueno, la pregunta es. ¿Por qué no sacas Erwin de energía interna del líquido y energía interna del vapor? Si se está pidiendo lo que es el calor. ¿Por qué? Porque la fórmula de energía interna me dice la variación de energía interna. Es decir, yo debo sacar energía interna del estado inicial y estado final. En este caso, yo debo sacar energía interna del estado 1 y en el gi interna del estado 4. Por más que tenga acá estado 2 y 3 o más estados al medio, no debo sacar energía interna porque no la voy a ocupar. O sería sacar a lo en vano porque nunca la voy a sacar. Nunca voy a ocupar un dato con esa. Entonces, hasta acá de lo que tengo es el estado 2. ¿Y qué me pedía el estado 2 en el enunciado? Me pedía encontrar la masa del líquido y la masa del vapor. Y como yo sé que me encuentro en estado de mezcla, ¿qué es lo que debo hacer primero? Lo primero que debo hacer es calcular la calidad o el título del estado 2. ¿Y con qué fórmula voy a calcular eso? ¿Será que con la fórmula primera o con la segunda? ¿Con cuál se debe sacar? ¿Con cuál sacarían ustedes? Con la primera. Muy bien, con la primera. ¿Por qué con la primera? Porque yo tengo el volumen específico de estado 1 o estado 2. Entonces, lo que yo hago acá es copiar la formulita, la pongo por acá y ahora lo que hacemos es sacar de acá. Esto lo pongo en rojo y en vez de poner acá estado, le pongo estado 2. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar los datos. Esto lo pongo acá, pongo un igual. Igual y acá voy a copiar lo que es esto. ¿De cuánto es el volumen específico del estado 2? Era de 0,5022. Esto copio, lo pongo acá. Menos el volumen específico del líquido. ¿De cuánto es el volumen específico del líquido? Es de 0,00 tanto, lo que se encuentra acá. Así que esto lo voy a copiar, lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, abajo me dice vapor menos líquido. ¿De cuánto es el vapor? De 0,6555. Esto lo voy a copiar. Lo pongo acá, menos el líquido. ¿De cuánto es el líquido? Es de 0,001071. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Es reemplazar los datos. Así que, voy a copiar esta parte de acá. Para que sea más fácil. ¿Y cuánto le sale, por favor, la calidad del estado 2? 0,7663. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale eso? 63. Ya. Listo. Muy bien. ¿Sale eso? Ya. ¿Suponiendo que sale eso? Muy bien. Ahora, lo que hago ahora, una vez yo tengo la calidad 2, es calcular la masa del líquido y la masa del vapor, porque eso me está pidiendo líquido y vapor. La pregunta es, ¿cómo puedo encontrar la masa del líquido y la masa del vapor? ¿Con qué fórmula? Volvemos acá con algunas fórmulas. ¿Y qué fórmula puedo ocupar? Si yo tengo la calidad y aparte tengo la masa total. ¿Cuál creen que se va a ocupar? ¿La primera o la segunda? La segunda. Muy bien, la segunda, ¿no? Así que copio esta fórmula acá. La pongo en la parte de acá. Y de esta fórmula acá, yo tengo lo que es la calidad. Ya la tengo. Tengo la masa total. ¿Qué es lo que debo encontrar? Yo debo encontrar lo que es la masa del vapor. Eso. Entonces, lo que yo voy a hacer, va a ser despejar de esta fórmula. Entonces, acá lo que yo hago es, de esta fórmula, vamos a despejar. Y esta masa total que está acá dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, yo digo acá que la masa del vapor va a ser igual a qué? Esto acá va a ser igual a lo siguiente. A la calidad del estado 2 multiplicado por la masa total. Así que acá pongo multiplicado. Y pongo acá lo que es la masa total. Por si acaso, la masa total es constante. ¿Por qué la masa es constante? Porque es un sistema cerrado. Así que esto lo pongo acá. Yes. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar los datos. Lo que hago de acá, voy a copiar de vuelta. En vez de poner la calidad 2, voy a poner 0.7663. Y en vez de poner masa total, voy a poner los 5 kilogramos. Y eso, por favor, ¿cuánto le sale? 3,83. 3,83. ¿Hay más decimales? Por favor, 15. Muy bien, kilogramos. Esta es la masa del vapor, palinciso B. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Voy a poner acá. Le quito el relleno. Muy bien. Ahora, por si acaso, me está pidiendo acá la masa del líquido aparte. ¿Cómo encuentro la masa del líquido? Si yo tengo la masa total y la masa del vapor. Si yo veo acá las fórmulas, la masa total es igual líquido más vapor. Con esta fórmula de acá, yo voy a despejar la masa del líquido. Así que esto lo pongo por acá. A ver. Y esto lo pongo de vuelta por acá. Arriba. Esto lo pongo de rojo. De esta fórmula yo debo despejar lo que es la masa del líquido, porque es lo que no tengo. Entonces, de acá lo que hago es despejar, veamos. La masa del vapor que está acá sumando, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿A sumar o a restar? Restar. Muy bien. A restar, ¿no? Así que acá lo que hago es, le quito el amarillo. Y acá pongo primero la masa total. Y acá la masa del vapor pasaría a restar. Está sumando, pasa acá a restar. Entonces, lo que ahora hacemos es reemplazar los datos. Y así encuentro la masa líquido. En vez de poner masa total, acá pongo 5 kilogramos. Y acá pongo la masa del vapor que encontré, ¿no? ¿De cuánto era? Era de 3,8315, ¿no? Así que esto lo voy a copiar. Esto lo pongo acá. Y esto lo pongo de color negro. ¿Cuánto le salió, por favor, la masa del líquido? 1.1685. Ya. 1.1685. 1.1685 kilogramos. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sale eso. Sí, sale eso. Muy bien. Entonces, esto es la masa del líquido, como pueden ver. Y hasta acá ya hicimos lo que era el inciso A, la masa del líquido y la masa del vapor. ¿Alguna pregunta del inciso A? ¿Está claro el inciso A? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Creo que no, ¿no? Y bueno, pasemos ahora al siguiente. Ya tengo el estado 2. Ahora voy a pasar a lo que es el estado 3. ¿Qué tengo el estado 3? Del estado 3, yo solamente tengo la calidad que es igual a 1, porque me dice el momento o el instante que el vapor alcanza la saturación. Es decir, cuando se vuelve vapor saturado y no existe nada de líquido. Eso me está diciendo esa parte ahí. Entonces, ¿qué más tengo? Del estado 2 al estado 3, como pueden ver, es un proceso a presión constante. Es decir, la presión 3 va a ser igual a la presión 2. Entonces, lo que hago acá primero es poner la masa es igual. Es bueno, es constante. Si quieren, no lo ponen. Yo lo pongo porque pueden ver. Si ustedes quieren, no lo van a poner en el examen o cuando practiquen. Entonces, acá, como sé que es constante la presión, pongo la presión 3. Va a ser igual a la presión 2. La presión 2 la pongo. Y acá pongo presión 2. ¿De cuánto es la presión 2? La presión 2 es de 2,81. Así que esto lo pongo por acá. Y bueno, ¿qué más tengo? Yo tengo la calidad del estado 3. La calidad del estado 3 es de vapor de humo porque es vapor saturado. Así que esto lo voy a copiar. Lo voy a poner en la parte de acá. Y bueno, ¿qué más tengo? Esto lo pongo en color azul. Y no tengo nada más, ¿no? En teoría, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora, porque me está pidiendo el enunciado, me está pidiendo el volumen y la temperatura. Volumen 3 y temperatura 3. Es decir, ¿qué es lo que hago ahora? Como yo sé acá que la masa es constante. Acá lo que hago, si quieren, es ponerle. Pongo acá que la masa total va a ser de 5 kilogramos. Acá pongo que la masa total del sistema cerrado, ¿de cuánto era? Era de 5 kilogramos. Y bueno, ya voy a empezar. Ahora, como sé que es vapor saturado, lo vimos en la identidad 1, ingreso con la presión y voy a sacar lo que es el volumen específico y la temperatura. Entonces, acá lo que hago es poner, yo pongo que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación. Temperatura de saturación. Y la que más pongo, yo pongo que el volumen específico, el estado 3 va a ser igual al volumen específico del vapor. ¿Por qué? Porque me encuentro en vapor saturado. Eso lo vimos en la yuantía número 1. Entonces, esto lo pongo acá, lo pongo por acá, lo pongo por acá. Ya. Y saquemos datos de tabla. Voy a ingresar a la presión de 2,81, la que tengo acá. Y la temperatura para 2,81, ¿de cuánto era? De 130,7. Así que acá voy a poner lo que es 130,7 grados centígrados. Y ahora voy a sacar el volumen específico del vapor. Entonces, vuelvo a la tabla. Para una presión de 2,81, ¿de cuánto era el volumen específico del vapor? Se encuentra acá. Esto es vapor. Es de 0,655. Así que acá pongo 0,655. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Esto copio acá. Le quito el grosor. Y bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es, bueno, responder, ¿no? ¿Qué me pedía? Me pedía la temperatura 3 y el volumen 3. Como pueden ver, la temperatura del estado 3, ¿de cuánto va a ser? De 130,7. De 130,7. Acá lo voy a encuadrar 130,7. Ese es el inciso B. La temperatura del estado 3. Ahora, ¿cómo calculo el volumen del estado 3? Entonces, voy a calcular con la fórmula acá. Si yo tengo el volumen, esto lo voy a copiar de vuelta. Para que lo pongamos acá. Yo digo que el volumen específico es igual a volumen total sobre la masa. Después, voy a copiar esto acá. La flechita. Lo pongo acá. Y una vez que de acá, voy a despejar lo que es el volumen total. Este volumen total lo voy a despejar de ahí. Entonces, lo que yo voy a obtener es lo siguiente. En vez de poner acá volumen 1. Y bueno, voy a poner lo que es volumen 3. Esto lo voy a copiar. Y acá digo que el volumen del estado 3 va a ser igual al volumen específico del estado 3 multiplicado por la masa total. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar los datos. Y se acabó ese inciso. Más tamaño. Y en vez de poner el volumen específico del estado 3, yo voy a poner el valor que saqué de tabla, que era 0,655 metros cúbicos sobre kilogramos. Esto lo pongo acá. Y en vez de poner acá lo que es masa total, voy a poner la masa total que encontré, que sé que es de 5 kilogramos. ¿Por qué? Porque el sistema cerrado, la masa permanece constante. Nunca cambia, ¿no? Entonces, tengo esto acá. Lo que hago acá es meter a la calculadora y así tengo el volumen 3. Acá se va a ir kilogramos, se va a ir con los kilogramos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el volumen del estado 3. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale? Con 3 decimales. Bueno, con 4. Ya que estamos todos con 4. 3,275. 275. ¿No hay más decimales? Un decimal más, por favor. Sí, que puede. Si no hay ni más. Muy bien. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? ¿Sale eso? Muy bien. Acá tengo el volumen 3. Y el enunciado me pedía la temperatura y el volumen 3. El inciso B, volumen y temperatura. Volumen y temperatura. Hasta acá yo respondí lo que es el inciso A de acá. Y acá respondí lo que es el inciso B. Como pueden ver, todavía me falta responder inciso C, D, F. Hasta acá, para que pasemos al siguiente, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? ¿Será que me pueden explicar cuando dice el volumen específico 3 va a ser igual al volumen específico del vapor? Esta es la primera ayudantía que yo estoy entrando. Ah, ya, ya, este, siempre que yo me encuentro en vapor saturado, va a ser siempre que me encuentro en vapor saturado, el volumen específico del estado termodinámico va a ser igual al volumen específico del vapor. En el caso 1 está la ayudantía, eso lo vimos en la ayudantía número 1. En la ayudantía 1, por si acaso, vimos eso en los estados termodinámicos. Cuando era líquido comprimido, cuando era líquido saturado, cuando era vapor saturado, cuando era gas mezcla, cuando era vapor recalentado, digamos. En el caso de vapor saturado, si es que me dice el enunciado que es vapor saturado, la temperatura 1 es igual a temperatura de saturación. Volumen específico 1 va a ser igual a volumen específico del vapor, siempre que sea vapor saturado. Energía interna 1 es igual a energía interna del vapor, siempre que sea vapor saturado. Puedes ver el material que se encuentra en el Classroom, están todas las ayudantías igual los videos grabados. Es por eso que es igual siempre al vapor, porque se encuentra en vapor saturado. ¿Otra pregunta? Ah, ya entendí. Todo, perfecto. Gracias, Auxili. Pasemos al último, ¿eh? Estado 4. Yo sé que parece aburrido, pero era largo el examen, así que es largo nomás. ¿Qué tenemos del estado 4? Del estado 4, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo primero es que el volumen final es igual al volumen inicial más el 57% que va a incrementar sobre el volumen inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? El volumen. ¿Qué más tengo? ¿Qué tipo de proceso sería el estado 3 al estado 4? Si podemos ver acá, era a presión constante, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá es poner que la presión del estado 4 va a ser igual a la presión del estado 3, ¿no? Y esto lo pongo acá, presión del estado 3, ¿de cuánto era? Era de 2,81. Esto lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo acá? Lo que tengo acá era lo siguiente. Por si acaso acá no pongamos nada. Lo que tengo acá era de dato el volumen, ¿no? Tenía esto acá, que el volumen final era igual a esto acá. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, la pregunta es, como es sistema cerrado, ¿se acuerdan que en sistema cerrado la masa siempre permanece constante, ¿no? Así que pongo que la masa es constante, ¿no? Bueno, acá es la masa y la presión es constante. Muy bien. Entonces, ¿qué más me puede decir eso? Me dice que la masa es constante. ¿Y la masa de cuánto era? La masa total era de 5 kilogramos. Este 5 lo voy a copiar y voy a poner en la parte de acá. Muy bien. La pregunta es, ¿será que puedo definir un estado termodinámico ahora o no? ¿Será que se puede? Solo tengo la presión y tengo la masa. Y tengo esta fórmula acá. Lo primero que yo hago acá, lo primero que hago es calcular el volumen final. Así que acá pongo, si quieren, calculando el volumen final o el B4. Entonces, voy a calcular este volumen 4. Y lo pongo acá. Entonces, de la parte de acá, lo que hago es copiar. Vuelvo acá. Esto acá lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Muy bien. Entonces, yo sé que el volumen final o el volumen 4 es igual a todo eso acá. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar los datos. Yo acá, el volumen inicial, el B1, ya lo he calculado. ¿En dónde? Lo he calculado en el estado inicial, ¿no? Lo que hago es reemplazar los datos nada más. Así que pongo de vuelta esto. Acá lo pongo de color negro. Y en vez de poner B1, yo voy a poner el valor del volumen total 1, que era de 2,51. Esto copio, lo pongo acá. Y ahora lo pongo de vuelta, multiplicado por el B1, de 2, tanto. Entonces, ahora lo que hacen ustedes es meter a su calculadora. ¿Y cuánto le sale, por favor, el volumen 4? Si lo pueden calcular, por favor, para que caemos rápido. Yo sé que es aburrido, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Alguien lo calculó? ¿Lo está calculando? Sale 3,9423. 94,23. Las unidades van a ser metros cúbicos, ¿no? Así que acá copiemos de la parte de acá los metros cúbicos. Esto lo copio, lo pongo en la parte de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo tengo acá el volumen del estado 4, que era 3,9423. Entonces, esto lo vuelvo a copiar, lo pongo acá. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Lo siguiente que hago es, bueno, reemplazar. Si tengo el volumen total y tengo la masa, ¿qué es lo que puedo encontrar? Yo puedo encontrar lo que es el volumen específico, ¿no? Y acá es igual el volumen específico. Es igual a volumen sobre masa. Así que esto lo voy a copiar, esta fórmula acá. Y pongamos de golpe acá para no esperar el tiempo. Esto lo pongo por acá. En vez de esto, pongo lo que es. Muy bien. Pongo el volumen específico 4 es igual al volumen total sobre la masa. ¿De cuánto es el volumen total? Es de 3,9423. ¿De cuánto la masa? La masa es 5 kilogramos. Y ahora lo que hago es, pongo esto acá, reemplazar los datos. ¿Cuánto sale esto? Lo pueden calcular rápido, por favor. 0,7885. 0,7885, ¿no? Muy bien. Las unidades metros cúbicos sobre el kilogramo. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este valor de acá? ¿Sale eso? Sí, ese es el resultado. Muy bien, gracias. Entonces, voy a copiar acá lo que es metros cúbicos sobre el kilogramo, ¿no? Acá pongo metros cúbicos sobre el kilogramo. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es definir un estado termodinámico. Ingreso con la presión. ¿Y qué voy a sacar? El volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Entonces, esto voy a copiar acá. Lo copio. Pongo acá. Ahora, pongo acá que el volumen específico del líquido. No, del líquido. Y acá pongo lo que es el volumen específico del vapor. Eso acá lo pongo de vuelta y pongo acá el vapor. Muy bien. Entonces, entramos a tabla con 2,81 y sacamos del líquido y el vapor. Por si acaso, como pueden ver, queda lo mismo. Con 2,81, el líquido era 0, tanto. Así que esto lo vuelvo a copiar. Y el vapor, ¿de cuánto era? ¿Se acuerdan que por una presión de 2,81, el volumen específico del vapor era de 0,65, 5 metros cúbicos sobre el kilogramo? Así que esto lo vuelvo a copiar y lo pongo en la parte de acá. Ahora, una vez yo tengo esto, lo que hago ahora es definir en qué estado me encuentro. Será la pregunta que nos vamos a hacer ahora es en qué estado nos encontramos. Esto no. Pongamos. Ahí. Muy bien. Y bueno, ¿será que el volumen específico 4 es mayor que el vapor o es menor? Será como a 78. Es mayor. Si el volumen específico 4 es mayor que el vapor, ¿en qué estado me encuentro? Vapor recalentado. Muy bien. Me encuentro en vapor recalentado. Así que pongo acá vapor recalentado. Esto lo pongo en color azul. Y si yo me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar a tabla con dos valores, ¿no? Debo ingresar a tabla con lo que es la presión y con lo que es el volumen específico, ¿no? Así que acá lo que hago es rápidamente poner acá, diciendo que voy a ingresar con este volumen específico acá y con esa presión acá. No es necesario que ustedes lo rayen así como hago yo, ¿no? Yo lo estoy explicando acá porque ustedes pueden entender, digamos, que saco de tal cosa, ¿no? Ustedes si quieren no lo ponen, ¿no? Y ahora pongo acá lo siguiente. Pongo que para una presión de 2,81 y un volumen específico de 0,78 o 85, lo que hago es sacar rápidamente la temperatura y la entalpía, ¿no? Bien, así que acá voy a copiar esto, pongo acá y yo digo que la temperatura del estado 4, muy bien, temperatura 4 es igual a un valor que debo sacar de la tabla. Aparte, pongo acá lo que es la entalpía del estado 4 y esto es igual a otro valor. Entonces, voy acá a la tabla y voy a ir a la tabla de vapor recalentado. Es que la tabla de saturación no me sirve. Busco la tabla de acá y esta tabla de acá es la tabla de vapor recalentado, ¿no? ¿Qué debo hacer? Yo debo buscar la presión de 2,81 y ¿qué más? Como pueden ver, dijimos que debo buscar una presión de 2,81 y un volumen específico de 0,78 o 85, ¿no? Debo entrar con estos dos valores a la tabla, ¿no? Así que entremos. Vamos a ver, acá está la presión de 2,81, muy bien. En esta tabla acá, ahora debo buscar ese valor de cuánto, de 0,78 o 85. Y bueno, busquemos a ver, 0,78 o 85. Acá tengo 0,689, 0,788 y 0,884. Acá existen dos caminos. Yo puedo, si quiero ser más exacto, yo puedo interpolar, ¿no? Porque se supone que 0,78 o 85 se encuentra casi por acá, ya, en esa parte acá. Una temperatura de 204 y, bueno, un ejemplo, 206 será. Para no interpolar y como es muy cercano, ¿no? Solamente, ¿qué varía? Un decimal, ¿no? Bueno, rápidamente yo voy a ocupar este dato de tabla de acá, ya, para no interpolar, ¿no? Ya si alguien quiere, puede interpolar, pero no es tan aconsejable porque demora su tiempo, ¿no? No es tan recomendable interpolar. Pero cuando se encuentre el valor muy lejano, o sea, un ejemplo, suponiendo que mi volumen específico era 0,87, 85. Ese caso estaba muy lejado, podía interpolar, pero como solamente varía un decimal y es el último decimal, no es tanta necesidad por interpolar. Así que si ustedes ven que está sumamente muy cercano, no interpolen, tomen el valor que está muy cercano, ¿no? Entonces, lo que yo hago ahora es ingresar para una presión de 2,81 y para un volumen específico de 0,788, por si acaso. Esto acá es el volumen específico, esto es la entalpía y esto es la entropía, ¿no? Bueno, así que acá voy a poner un cuadrito, de acá, de por acá, a ver, y vuelvo, ahora. Entonces, lo que hago es sacar datos de tabla, ¿no? Acá pongo 90 y por acá, a ver, esto lo voy a encuadrar. Y esto lo voy a encuadrar. Como pueden ver, la temperatura de cuánto va a ser, si yo voy a interceptar esto de acá, mi temperatura que me va a dar de dato de cuánto va a ser, va a ser de 204, ¿no? Entonces, eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la diapositiva de la parte de acá. Antenco acá. Muy bien, acá. Yes, eso lo voy a poner por acá. Y bueno, ¿de cuánto va a ser la temperatura de estado 4? La temperatura va a ser de 204. Entonces, acá pongo una temperatura de 204 grados centígrados. Esto le quito el esto y el grosor. Muy bien. ¿De cuánto va a ser la entalpía? Bueno, como pueden ver, la temperatura era de 204 y la entalpía va a ser de cuánto? De 187,0, ¿no? Así que acá pongo, si quieren ustedes, 687, ¿no? Ajá. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y acá pongo lo que es kilocalorías sobre kilogramos. Muy bien. ¿Qué es lo que me pide el enunciado? A ver, digamos, ¿qué me pide el enunciado? Me pedía la temperatura 4. Era el inciso C y el volumen final. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Yo digo lo siguiente. La temperatura 4 es de 204, ¿no? Así que esto lo pongo más por acá y esto por acá. Aparte, el volumen final 4 es de 3,94. Y bueno, este es su inciso C. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿No, Silvia? Entonces, cuando nos encontramos en el estado de vapor recalentado, si o si en tabla necesitamos presión y, ¿cómo se dice? ¿Volumen específico? Sí. Existen dos maneras. Puedes ocupar presión y volumen específico si tenés eso. Ahora, si tenés presión y temperatura, igual entramos. Eso igual lo vimos en la ayudantía número 1, ¿no? Cuando era vapor recalentado, ingresaba con presión, sacaba la T de saturación, sabía que era vapor recalentado, ingresaba con presión y con temperatura y sacaba datos de tabla, ¿no? Esta es una manera y la otra manera es la que estamos haciendo ahora, con presión y volumen específico. Esas son las dos únicas maneras que existen. ¿Y cuándo nosotros vamos a estar o vamos a encontrar lo que sería la entropía? Entropía, creo que es la de esa. Ya, eso lo vamos a ver cuando veamos el segundo parcial, cuando veamos turbinas, toberas y demás. Ahí sí vamos a ocupar entropía y pura entalpía, ya en el interno. Ese es para el segundo parcial, no para el primero. Ah, ya. Gracias, Auxilio. Ya. Ya resolvimos el inciso C. ¿Quieren que resolvamos el inciso B y E o lo dejamos acá? ¿Qué dicen? Vámonos. ¿Y lo demás? ¿Avanzamos o lo dejamos acá? Terminémoslo de una vez. Ya de una vez, terminémoslo. De una vez, antes que yo avisaba. Ya, muy bien. Entonces, acá, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el inciso D, el trabajo realizado sobre el proceso, el trabajo total. Así que, muy bien. ¿Cómo encuentro el trabajo total? Y bueno, existen dos maneras de cómo encontrar. Primero, veamos acá la primera. ¿Se acuerdan que el trabajo era igual a la presión sobre la variación de volumen? Así que, acá, rápidamente, voy a hacer un momento, por favor. Tengo una ayudante a economía. Voy a avisar que voy a empezar a las 7. Mientras. Ya, ahora. De una vez, acá vemoslo. Muy bien. Este, el primero que vamos a hacer, acá pongamos. Ah, esto acá. Muy bien. Pongamos calculando el trabajo total. Porque eso me está pidiendo, ¿no? Así que pongo acá, calculando si quieren, el trabajo total. El trabajo total, el proceso, el trabajo total. Muy bien. ¿A qué es igual el trabajo total efectuado, trabajo neto o de...? Depende. El trabajo total va a ser igual a lo siguiente. Como pueden ver, yo tengo acá cuatro estados termodinámicos. Estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. El trabajo total va a ser igual al trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 4. Ese es el trabajo total, ya. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Yo voy a poner esto acá. Lo voy a copiar. Y voy a poner la parte de acá. O sea, que el trabajo total va a ser igual al trabajo 1, más el trabajo 2. Esto pongo por acá, más... Bueno. Muy bien. Y acá pongamos el trabajo 2. Pongamos acá de vuelta más el trabajo total. Y acá le pongo, si quieren, igual. Y acá pongamos rápidamente el trabajo. No, qué pelea. Ya. Acá el trabajo total. El trabajo T, trabajo total, es igual al trabajo de 1 a 2. A ver. Muy bien. Y esto más grande. El trabajo total es igual al trabajo de 1 al estado 2, más el trabajo del estado 2 al estado 3, más el trabajo del estado 3 al estado 4. ¿Por qué puse así? Porque, si ustedes pueden ver, yo tengo 4 estados termodinámicos. Es por eso que el trabajo total es igual a todo esto acá. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, un poco más grande. Muy bien. Lo que hacemos es descartar primero. ¿Se acuerdan que en la ayudantía 2 y en la ayudantía 3 decíamos que cuando era sistema cerrado sin variación de volumen, no existe trabajo, ¿no? A no ser que el enunciado me diga lo contrario o tenga un agitador o un motor, ¿no? Entonces, veamos, a ver. ¿Del estado 1 al estado 2 existió algún cambio de volumen? ¿Será que el volumen aumentó o disnuyó? ¿Qué creen del estado 1 a 2? No. No. Muy bien. No, no, no. Porque es a volumen constante. Entonces, no existe variación de volumen. Si no existe variación de volumen del estado 1 al estado 2, yo digo que no existe trabajo del estado 1 al estado 2. ¿Por qué? Porque no existe una compresión o una expansión, digamos. Así que el trabajo de 1 a 2 no existe, no hay. Así que lo pongo acá en una raya. Ahora, ¿del estado 2 al estado 3 existe una variación de volumen? Veamos. ¿Del estado 2 al estado 3 existe variación o no de volumen? Si nos fijamos acá en los gráficos. Sí existe, ¿no? Sí. Entonces, existe trabajo. Muy bien. De 2 a 3 existe trabajo y de 3 a 4 existe trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora rápidamente es decir lo siguiente. Voy a copiar esto de acá. ¿Dónde está la fórmula de trabajo? El trabajo, bueno, eso es la parte de acá. Esto lo copio y lo pongo en la parte de acá. Muy bien. Entonces, yo digo acá lo siguiente. Que el trabajo total, el trabajo total va a ser igual al trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4. Muy bien. Voy a poner la presión de 2 a 3, esta presión, acá voy a poner la variación de volumen. Es decir, la variación de volumen de 3 menos la variación de volumen de 2. ¿Por qué? Porque esa parte de acá es el trabajo de 2 a 13. Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué más me dice? Más el trabajo de 3 a 4. Entonces, acá, si quieren ustedes, ponemos más y volvemos a copiar todo esto acá. Pero para el trabajo de 3 a 4. En vez de poner acá 3, como es trabajo de 3 a 4, pongo volumen 4 menos volumen 3. Multiplicado por un factor. Esta es una manera de cómo encontrar el trabajo. Calculemos, lo único que lo calculemos, les voy a mostrar la otra manera y va a salir lo mismo, pero va a variar los decimales. O debería variar, ¿no? Entonces, acá, si quieren de vuelta, reemplazamos datos nada más. Y la presión de 2 a 3, ¿cuál es la presión? La presión de 2 y 3 era de 2,81. Así que acá voy a poner una presión de 2,81. 2.81. Volumen 3 menos volumen 2. A ver, ¿de cuánto es el volumen 3? El volumen 3, si lo podemos ver acá, era de 3,275. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿de cuánto va a ser el volumen 2? Muy bien. ¿De cuánto era el volumen 2? Si pueden ver, acá nos sacamos lo que era volumen 2. ¿Por qué nos sacamos? Porque se acuerdan que dijimos acá que el volumen total era constante. Entonces, el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿no? Porque es un proceso a volumen constante isocónico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. En vez de poner volumen 2, yo voy a poner el volumen 1, que era del volumen inicial, que era de 2,51. Entonces, esto lo pongo acá. Y ahora voy por último, volumen 4. ¿De cuánto es el volumen 4? El volumen 4 es de 3,94. Entonces, esto lo copio acá y esto lo pongo acá, menos el volumen 3. ¿De cuánto es el volumen 3? El volumen 3, ¿acuerdan que dijimos que era de cuánto? De 3, o está acá ya. De 3,275. Así que esto lo copio y lo pongo acá. Ahora, si ustedes lo pueden reemplazar todo eso a su calculadora, no olviden 10 a la cuarta sobre 427, toda esa cosa. ¿Y cuánto le sale todo? El valor de la segunda presión que aparece sería la misma relación. Es la misma, ¿no? Perfecto. En vez de la P3 y 4, ¿cuánto era? Dijimos que era presión constante. P4 igual a P3, 2,81. 2,81. Ya. Esa presión ahí. Si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale eso? 94,19. Ya. 0,9. 0,9. Esto es kilocalorías. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale eso? ¿O a alguien le sale diferente? 94.25 me sale. 25. ¿Otra persona? 25,19. Ya le pongamos interrogante. Al que sacó 25, pongamos acá 25. Ya ustedes en su caso lo vuelven a verificar. Sale 94.25, sale 94,19. Ya. Eso es el problema de decimales. Pero bueno. Esta es una manera de cómo encontrar el trabajo total. ¿Alguna duda? Antes que le explique la otra manera. Y va a salir lo mismo. Puede que varía uno que otro decimal, pero está por ahí. A ver, pongamos acá otra diapositiva. Y acá pongamos siguiente. Calculando el trabajo total, pero de otra manera. Suponiendo que yo voy a ocupar la otra forma de cómo calcular el trabajo total. ¿Ya? Si ustedes pueden ver a qué es igual el trabajo. El trabajo era igual a la presión por la variación de volumen. Volumen final menos volumen inicial, ¿no? Y como podemos ver acá, la presión 2 es igual a la presión 3 y es igual a la presión 4. Muy bien. Entonces, si yo sé que todas las presiones son iguales, todas son iguales. ¿Qué puedo decir? Yo puedo decir lo siguiente. A ver. Copiemos esa fórmula acá. Donde está el trabajo, trabajo. O de golpe copiemosla acá. Ya. Yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el trabajo total va a ser igual a la presión. Como sé que la presión 2, 3 y 4 son la misma, voy a ocupar la misma presión. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? ¿Cuál es el volumen final? El volumen final es el volumen 4, ¿no? ¿Y cuál es el volumen inicial de todo el proceso? Es el volumen 1, ¿no? Entonces, yo veo acá que el volumen 4 menos el volumen 1 es igual a este factor. Y si esto reemplazamos y metemos a la calculadora, me tiene que salir lo mismo. O por lo menos tiene que variar en los últimos decimales. Y hagamos la prueba. Ponemos acá de 2, de cuánto es el volumen que sale. Y lo voy a poner en la parte de acá, menos el volumen inicial de todo el proceso. ¿De cuánto es el volumen 1? El volumen 1 era de 2,511, ¿no? Y esto, si usted lo mete a su calculadora, ¿cuánto le sale? Si lo pueden calcular, por favor. 94,1909, ¿no salió? 909. ¿Alguien le sale lo mismo? Y como pueden ver... Voy a ponerle ahí en la expresión, ¿no? Sí. Porque al inicio, creo que inicia con 1,1, no recuerdo bien. Y al final está con la presión 2,81. En esa parte, me chiste la verdad. Ya. Muy bien. Esto acá, ¿no? Comienza con una presión de 1 y acá es una presión de 2. ¿Por qué 2? Porque una presión de 2 recién se puede desplazar, ¿no? ¿Cómo, en teoría? ¿A qué es igual el trabajo? Dijimos que existe trabajo cuando es expansión, cuando esto se llega a mover o cuando se llega a comprimir. Si en el caso que se queda ahí tal como está, entonces no existe trabajo, ¿no? Y como podemos ver, del estado 1 al estado 2, ¿será que se movió? No se movió este émbolo acá. No se movió, ¿no? Quedó tal como está. Y si no existe una variación de volumen, por ende no existe una presión. O sea, no existe, perdón, un trabajo. Y como no existe trabajo, rápidamente yo sé que de 2 a 3 existió una variación de volumen. Porque esto se movió, ¿no? Y de 3 a 4 existió otra variación de volumen. Así que por eso lo hice acá de dos maneras, ¿no? Si ustedes querían hacerlo así por parte, ¿no? Trabajo de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, esto sí es válido, ¿no? Sale lo mismo, ¿no? O también si ustedes querían hacer de un golpe todo, ¿no? ¿Por qué ocupó esta presión? Porque a esta presión existe el trabajo. Con una presión de 1,41 no existe trabajo porque no existe variación de volumen. Con una presión de 2,81 recién se comienza a mover y recién puede existir un trabajo. Es por eso que ocupamos la presión de 2,81 y no ocupamos la presión de 1,41. ¿Esa era tu pregunta? Sí, gracias. Ya me lo empezó. Yes. Bueno, como pueden ver, era la acá arriba. En la acá solamente es un error de decimales, ¿no? Pero bueno. Y bueno, completamos el inciso D. ¿Qué nos falta? El último, el inciso E. Y bueno, el gráfico. El gráfico no lo hacemos porque vamos a demorar hasta las 9, porque hagamos el calor para acabar esto, ¿no? ¿Cómo encuentro el calor transmitido? ¿Cómo puedo encontrar el calor? Yo voy a encontrar el calor aplicando la primera ley de la termodinámica. Así que acá pongo, si quieren, primera ley de la termodinámica. ¿Y cuál era la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica me decía lo siguiente. ¿Qué me decía? A ver, lo tengo por acá. Me decía que el calor total menos el trabajo total va a ser igual a la variación de energía interna total. Así que voy a ocupar esto de acá y lo voy a poner en la parte de acá. Una vez yo tengo esto de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es despejar el calor. ¿Por qué? Porque este trabajo total ya lo encontré acá. Lo que debo hacer es despejar este calor de acá. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Yo sé acá que pongamos una flechita de esta fórmula acá. Le voy a despejar el calor de acá. Este trabajo está acá con negativo. ¿Cómo pasaría al otro lado? Va a pasar con positivo. Y esto, por si acaso, es el trabajo total, ¿no? Así que pongamos acá trabajo total. Trabajo total. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es, bueno, calcular la variación, ¿no? Así que acá lo pongo más acá. La variación de energía interna total, ¿a qué es igual? Es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa. Claramente acá lo puse, ¿no? ¿Dónde está? Dije que la variación de energía interna total es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa. Muy bien. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál va a ser la variación de energía interna específica? Va a ser la energía interna del estado 4 menos la energía interna del estado inicial. Pero bueno, acá yo tengo la entalpía, no tengo energía interna. ¿Cómo encuentro la energía interna? Yo voy a encontrar con una fórmula acá. Si yo tengo la entalpía, puedo ocupar en función a la entalpía, calcular la energía interna. Esta formulita acá. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá porque estamos acabando. Muy bien, pongo acá la fórmula. Y ahora de vuelta acá esto lo voy a copiar. Y voy a reemplazar los datos y se acabó esto. Entonces, acá pongo de vuelta esto acá. Y bueno, ¿de cuánto va a ser la entalpía? La entalpía del estado 4 es de 687. Menos la presión. ¿De cuánto es la presión? De 2,81. 2,81. Multiplicado por el volumen específico del estado 4. ¿De cuánto era? Era de donde estaba 0,7885. Ahora ustedes meten todo eso a su calculadora y les va a dar lo que es la energía interna del estado 4. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale? 635,11. 1,11. Ya, kilocalorías sobre kilogramos. Muy bien. Ahora está acá. Copiamos esta unidad. Kilocalorías sobre kilogramos. Así tengo la energía interna del estado 4. Ponemos acá si quieren eso. Para que no me olviden, acá pongo que esta es la energía interna del estado 4. Muy bien. Entonces, una vez yo tengo acá esto, ¿cómo calculo acá la primera ley? Voy a calcular lo siguiente. Yo sé que en este proceso acá, la energía interna final de cuánto va a ser? Va a ser la energía interna del estado 4. ¿Y cuál va a ser la energía interna inicial? Va a ser del estado número 1. Entonces, lo que yo hago acá es copiar. Digo que la variación de energía interna es igual acá de 4 menos energía interna 1. Y esto lo voy a multiplicar por la masa, o la masa total. Si quieren decirlo, ponemos ahí, ya, para que sea la masa total. Y bueno, ahora lo que hago es reemplazar los datos y así encuentro lo que es el calor. Vean, acá pongo, en vez de poner energía interna 4, encuentro lo que he calculado acá, 635,11. Esto lo pongo acá. Y en vez de poner energía interna 1, acá pongo el valor que encontré. El que encontré era de, ¿dónde está acá? 305,81. Y esto lo reemplazo en la parte de acá. Las unidades de todo esto, ¿en qué va a salir? Acá, por si acaso, es kilocalorías sobre kilogramos. Así que pongo acá kilocalorías sobre kilogramos. Muy bien. Y bueno, la masa total, ¿de cuánto era la masa total? Era de 5 kilogramos. Más el trabajo total. ¿De cuánto es el trabajo total? Es de 94,19 tantos kilocalorías, ¿no? Así que esto pongo acá. Y bueno, de todo este chorizo de acá, ¿qué es lo que se va a simplificar? De acá se va a simplificar kilocalorías, se va a simplificar con kilocalorías. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar pura kilocalorías, ¿no? Perdón, kilogramos, no kilocalorías. Y bueno, acá lo que ustedes hacen es meter de vuelta todo esto a su calculadora. ¿Y cuánto les sale el trabajo? Perdón, ¿el calor total? Mil setecientos cuarenta. Mil setecientos cuarenta. ¿Existe así mal? Sí. Ya. Coma. Seis mil novecientos nueve. Seis mil novecientos nueve, ¿no? Sale eso, ¿no? Novecientos nueve. Ah, novecientos. ¿Así? Sí. Ah, ya. Muy bien, kilocalorías. Entonces, así encontramos lo que es el calor total o el calor transmitido, que era el inciso E. Calcular el calor transmitido durante el proceso. Y bueno, con esto vamos a concluir la U&T. A ver, esto voy a copiar. Por si acaso, el trabajo total es el inciso acá. Este es el trabajo total. Y el calor total es este valor que encontramos acá. Y con esto hemos concluido este ejercicio. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer un diagrama, un gráfico, presión versus volumen específico. Pero eso lo dejamos para la próxima, yo entiendo. Y hasta acá, alguna...